Mira, hay una historia Que si tú quieres un poco De todas esas hierbitas Quieres probar algo mejor Tendrías que irte hasta donde dice Hasta donde A los lugares donde existen mares Ya Y hay otro, hay otras plantas Más fuera de eso Que nosotros generalmente no conocemos Por ejemplo, si tú vas al oriente Que es Santa Cruz, Trópico Toda esa región vas a escuchar Varias plantas Inclusive Del mismo árbol o del mismo tronco Tú vas a poder sacar Una parte de eso Y puedes prepararte Y puedes tomarlo Porque, por ejemplo Ahí existen plantas Tanto debajo Del agua, como también Superficiales Como también Subtesáneos O sea, vas a encontrar Encima de un árbol O colgado por ahí ¿Sí? ¿Quién conoce o ha escuchado De la mora? Mora ¿Verdad? Es muy buenísimo ¿Ya? Entre esos Vas a escuchar Tus abuelos saben Pues, han escuchado ¿No ves? Dicen Tienes que tomar uña de gato Cola de gorila ¿No ves? Todo eso Tienes que tomar Preparar Dice ¿Verdad? ¿Hasta ahí estamos bien? Todo eso es muy bueno Y es importante Para tu cuerpo Pero Más allá que eso Hay un poco más Hay una Una planta natural Que generalmente Esto ha sido descubierto Básicamente Hace años atrás ¿Y quiénes lo podían consumir? En este caso En nuestro país Solo podían consumir Los presidentes Ya, ponle Los senadores ¿Quiénes más existen? Los diputados Solo ellos podían consumir Pero en esa época Solo podían consumir Los deyes Los emperadores ¿Por qué esas son? Porque ellos Querían vivir Y gobernar Más años ¿Se comprende? Entonces Ciudadano que Ha sido descubierto Consumiendo ganoderma Automáticamente era Llevado a la Ajá Debían consumir Ya no existías Porque eso era Solamente para los deyes ¿Sí? Pero hoy en día Mira, con la bendición De Dios Todos podemos consumir Todas las jerarquías De clase baja Media Alta Ricos Pobres Todos podemos Consumir ¿Y sabes? ¿Y sabes cuál es la novedad? La novedad es que Ya lo tienes en casa Solamente tienes que hacer Un cambio de marca ¿Quiénes tomaban Antes o Bueno, sí pues Antes ¿Quiénes tomaban Leche? Depende De qué leche ¿No ve? Porque hay leche De vaca De toro No, no De oveja Allá en Perú Hemos descubierto Que Bueno, sin darnos cuenta Habíamos tomado leche De tigre De verdad Había existido ¿Ya? Pero mira También tomamos Té Mate Tomamos Café Tomamos Chocolate ¿No? Hay un mensaje que dice Las mujeres caen por chocolate Dicen Bueno, no todos Pero Todo eso Lo que hemos ido consumiendo Solamente tenemos Que hacer un cambio Un cambio de Marca X marca ¿Por qué no consumir Un café Saludable Que te ayude Con todos los beneficios Que tu mismo cuerpo Necesita Y lo más importante Tiene este ingrediente Que se llama Ganoderma ¿Y por qué tiene ganoderma? Vamos a regalarnos Fuerte los aplausos El ganoderma Señores Tiene Más de 200 nutrientes ¿Cuántos? 200 Y más de 150 Alcaloides Y más de 100 Antioxidantes ¿Por qué Esas zonas Tenemos que Consumir todo eso? Porque el mismo cuerpo Es sabio Más adelante Vamos a conocer ¿Por qué? Alguna vez Cuando tú te has enfermado Automáticamente Tu cuerpo Siente Malestares ¿Cierto? Y no te sientes bien Un desfriote Te empieza a arder Te empieza A fatigar Y el mismo cuerpo Necesita esos Antioxidantes Para que el mismo cuerpo Vaya desechando Todo lo que No sirve Pero generalmente El cuerpo Se acumula Se acumula Se acumula Se acumula Y mediante eso Tenemos problemas Y más adelante Vamos a conocer eso ¿Está bien? Pero mira Tal vez es tu primera vez Que estés conociendo esto Para mí era la primera Porque yo jamás Había escuchado Del ganoderma Nunca en mi vida Yo había escuchado Yo que yo sepa Solo escuchaba De las plantas Que hemos mencionado ¿La acuerdo? Pero mira Nosotros podemos Hacer terapias Cuando yo estaba Estudiando La parte de la medicina Afuera La parte de la medicina Es amplia Hoy en día Se sigue actualizando ¿Por qué es razón? Es porque La tecnología Cada vez más Cada vez más Se sigue Modernizando Hoy en día Hay menos Personal de salud Y son Emplazados Por las maquinarias ¿Por qué crees Ustedes han escuchado Antes Escuchar de Zadioterapia No había ¿Sí o no? Al año Unito podías escuchar Entonces ¿Cómo la gente Se curaba antes? Con plantas medicinales Naturales Hierbas ¿Verdad? Pero hoy en día Al día Tú vas a escuchar Fulano tal Se ha hecho operar Ha entrado a quimioterapia Ha entrado a esto Una cirugía Dos operaciones Le han sacado La vesícula Que esto Que el otro ¿Verdad? O sea Todo está Cambiando ¿Te das cuenta? Pero ya no vamos a hablar de eso ¿Está bien? Porque ¿A quién le gusta tener una cicatriz De aquí hasta aquí? Que te abran de axito Hasta aquí Una endoscopía Que te abran A ver ¿Dónde quieres que te abran? A mí personalmente Yo grave Quería que Que me operen ¿Por qué? Porque yo veía A mi mamá Tiene dos operaciones Y dije Debe ser No sé Debe ser bueno Por algo que se hacen operar Decía Y cuando yo descubría Un poquito más Indagaba la parte De la medicina Escuchaba ¿No? Si te saca una parte De tu cuerpo Ya no eres el mismo O sea Básicamente Nunca vas a ser el mismo Porque vas a tener Siempre dificultades Más adelante Entonces Viendo eso Yo dije Nunca más Prefiero no hacer O llegar a eso Prefiero cuidarme Y prefería cuidarme Cuando lo descubrí ¿Sí? Entonces Hoy en día Hay varias terapias Te caes Ponle No sé Por ese motivo Vas a ir A un fisioterapia ¿Cierto? Tal vez tienes Malas maniobras ¿Dónde acudes? A un fisioterapia Y si te has roto El huesito A un yesoterapia A un trauma A un trauma ¿No ves? Todas esas amas ¿Ya? ¿Y qué más? A ver Y si de verdad Tu caso Se ha expuesto Un poco más adelante Más avanzado Tienes que hacerte Una quimio Una quimio ¿Y sabes cuánto Sale una quimio? Barato Nomás está ¿Cuánto había estado? El más económico Siete mil Bolivianos Yo he escuchado casos Y también he visto casos En la semana Personas que se hacen Dos quimioterapias ¿Por qué? Porque el cáncer Cada vez Cada vez más Se va propagando El cáncer Lindo sería ¿No? Siguiente semana Vamos a avanzar Te diría No es así Por minuto Por segundo Se propaga ¿Sí? Así que hay que cuidarse No más No es comer Cualquier cosa Agasar Y darle Meterle No es así Es cuando uno De verdad Va a valorar Su cuerpo Cuando de verdad Vas a llegar Al hospital Y cuando No sé Te digan Te vamos A programar Y si no Te haces la operación Hoy mismo Mañana O esos días Vas a fallecer Y uno ¿Qué dice? No Te pones Te asustas Y te dice No, hazme lo que sea Doctor ¿Qué necesito? Necesitamos Esto Esto Necesitas Traer tal cantidad De dinero Porque tu tratamiento Va a costar Así Y uno Decide vender Su casa Su auto Sus lotes Sus bienes Por poco No venden Al marido ¿No ves? Y pues Estás en ese momento De frustración Y ahí nace ¿No ves? Por eso te dejan También Ahí nace ¿No ves? El segundino Disfruta todo Lo que tú has construido ¿Verdad? Así que tú Quieres disfrutar La vida O quieres pasar Por las situaciones Que de verdad Estamos viendo Hoy en día Disfrutar ¿No? Así que regalate fuerte Los aplausos Muy bien Ahí está Tenemos Los dos tipos De medicinas ¿Ya? La primera Ya lo hemos mencionado Pero un poquito más Como bien Nosotros siempre Vamos a Necesitar Del personal Médico ¿Sí? Porque en algún momento Tal vez vas a tener Te vas a alucinar El brazo O la pierna O alguna parte De tu cuerpo Y pues Siempre Vamos a necesitar Esa ayuda De un profesional Médico Tú vas a ir Te van a hacer El tratamiento Y mucho mejor Ahí cito Tú lo apoyas Lo aportas Con el Ganoderma Y más adelante Vamos a conocer ¿Qué es ¿Qué es ese ganoderma? ¿Qué tiene? ¿Por qué tanto hablan? ¿Verdad? Muy bien La primera Mira La medicina convencional Nosotros Si tenemos un problema Solamente Compramos Una aspirina Una tableta Y solamente Va a calmar El dolor Nada más Calma ese dolor Posteriormente Posteriormente A la siguiente semana O ese mismo día Te va a volver A suceder Y te va a empezar A doler más Cuando yo empezaba A consumir tabletas Generalmente No calmaba el dolor ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Tráeme uno más fuerte Decimos ¿Cierto? Y traía uno fuerte Y nada Que ya Hasta que Decidimos A pedir Otro tipo De calmantes Más ¿Sí? Entonces Las tabletas Solo son temporales Te tomas Le hace dormir Un poquito Al problema Y posteriormente A la siguiente semana O al siguiente mes Te va a volver A doler ¿Por qué? Porque ahí adentro Hay toxina Y esa toxina Es toda la suciedad Que el cuerpo Está almacenando ¿Se entiende? Muy bien ¿Qué más? Y de acuerdo a eso Mira nosotros Si queremos Mejorar ese problema O esa enfermedad Uno ¿Qué decide? Decide curar Lo más antes posible ¿Cierto? ¿Con qué? Medicamentos Tabletas Yo veía a mi mamá Que consumía Unas tabletas Así Una caja Así Llena Y cuando veo Todo el ¿Cómo se llama esto? La hoja Donde les dan Los médicos Presupuesto total Decía ¿No? Diez mil Más de diez mil Por día ¿No? Imagínate Solo en Medicamentos Y cuando yo veía Eso Yo dije No quiero Llegar yo A esa situación Mucho No deseo No deseo A nadie Llegar a esa situación ¿No? Entonces Solo se Cosige Pero ¿Qué pasa Si nosotros Empezamos a Consumir Ganoderma Espirulina El cuerpo Va a empezar A actuar Desde arriba Hasta Abajo Si tienes un problema Aquí Te va a ayudar Pero no solamente eso Sino que también Todo general ¿Listo? ¿Qué más? Mira Y vas a mejorar tu salud Vas a prevenir Y vas a consumir Los suplementos Para que tú estés Sano Y saludable ¿Buena o muy buena? Muy bien Regálate fuerte Los aplausos La siguiente Y para entender Esta parte Tenemos Cuatro Pasos Esto se llama En la parte de la salud Se llama Cuatro pilares ¿Ya? Ustedes cuando se transportan Transportan el vehículo ¿Cuántas llantas Tiene el vehículo? Cuatro ¿Cierto? O alguna vez Alguien ha visto Una movilidad Con tres llantas A no ser que sea El mototaxi O el motochuzo Dicen ¿Ve? Ya Pero generalmente Todo es A base de cuatro La silla Donde tú estás sentada O sentado Tiene cuatro Patas En tu salud En nuestra salud Tenemos Cuatro Pilares ¿De acuerdo? Esos cuatro Pilares Tenemos que Primeramente Aprender Qué es este Pilar Que es el Primero Si no estamos Bien en este Pilar Los tres Pilares Automáticamente No te va A ayudar ¿Y cómo puedo Ayudarme O cómo puedo Mejorar En este Pilar? ¿Qué dice ahí? Actitud Dice ¿Verdad? Mental Dice Y ahí Está agregado Tu Positividad Si esta mañana Tú te has Levantado ¿No ven? Generalmente ¿Qué? Uno dice Clarito Está ¿No ven? Si te has Soñado Con peso Mañana No salgas De tu casa Dice ¿Verdad? ¿Y uno Qué dice? ¿Por qué? ¿No ven? Porque si te sueñas Así Va a pasar Esto Esto Y uno Se asusta Más Y dice No Hay que Cesar la puerta Con ocho Candados Y no sale Es una Cultura Nada más Es una Mentalidad Un pensamiento Negativo Bueno Si tú Piensas Va a suceder Porque recuerda Que la mente Atrae Lo que Piensas Y si tú Dices Ay de verdad Siempre se va a entrar Parece ya No vamos a salir Y te quedas Una vez Nos hemos quedado Todo el día En la casa Y nada ha pasado Desde esa vez Yo no creo ya En esas cosas Bueno Si tú crees ¿No ven? Respetamos tu decisión Porque Solo es cambiar De pensamientos Positivos De lo que Antes pensábamos ¿Sí? Entonces No solamente eso Sino que también Tenemos que Programar Nuestra Mentalidad Como también Nuestras Emociones De verdad Controlar Emociones Es complicado Tienes que ser Fuerte Para controlar Tus emociones ¿Listo? ¿Por qué? Mira ¿Alguna vez Alguien te ha deseado El mal? Siempre Va a haber gente Hágaslo bien O hágaslo mal La gente siempre A él siempre Le va bien ¿Por qué a mí No me va bien? Abres un negocio No sé Pasan una cuadra Y te observa La vecina Mira Grave está vendiendo ¿Cómo así? Y te dice Ojalá No sé Pues Ojalá Que no le llegue La mercadería Ya te está Contradiciendo Te está Maldiciendo Muchas cosas ¿Cierto? Pero tú A pesar de eso Tienes que ser feliz Ah No Si sabes Que te está Deseando el mal Tú dices ¿Qué tal vecina? ¿Cómo te está yendo? ¿Tomamos un café? ¿Qué dices? Y la vecina ¿No? Y la vecina ¿Qué va a decir? Se lo va a tragar Su orgullo Y va a decir ¿Para qué he dicho? Me está invitando Y desde ahí Te va a decir el bien ¿No ves? Porque nosotros Como seres humanos Tenemos que ser Personas para él Bien de la humanidad Para el bien De la sociedad ¿Listo? Y no solamente eso Yo sé que todos Hemos tenido un pasado Y ese pasado Siempre te va a venir A la mente Y cuando digas Ahí está esa persona La que te ha hecho La que te ha mirado ¿No ves? Y dices Dos opciones O te aproximas O te alejas ¿Cierto? ¿Conoces gente Que guardas en cor? Que guardas envidia Que no le cuesta Perdonar Sí Hay gente Y sabes ¿Dónde es el trabajo Que debes realizar? En las personas mayores En los mayores De verdad Cuesta Soltar de aquí ¿No ves? A ver Habla con tu mamá O con tu papá Todo te va a contar Tu tío Así ¿No ves? Todo te va a contar ¿Alguna vez han hablado Con sus papás? Yo desde que salí Del colegio Desde 100 Me he puesto a hablar Imagínate ¿No? Más de 10 años No hablábamos Porque cada quien Hace el trabajo Con sus cosas Que el otro Después de ahí Ahí yo me enteraba Cómo se habían conocido ¿No ves? Y tantas cosas Que habían pasado Los problemas ¿No ves? Y cuando Cuando te cuentan Uno empieza a llorar Y dice ¿No ves? ¿Sí? ¿No ves? Ah ya No, no pasa nada Ya hemos vivido ¿Qué vamos a hacer? No vamos a volver Atrás Decimos Así que tienes Que dejar el pasado Ahí está Cuando has tenido Una ruptura En tu relación Cuando te ha lastimado Tu ex Dicen ¿No ves? Ay no Grave hablas ¿No ves? Ese ha sido así ¿Sí? ¿No ves? Yo he escuchado Los humores ¿No? Por poco Uno va a la Belgrín ¿No ves? Quiere Terminar su vida Pero la vida Es una Es bella Es aprendizaje Y hay que aprender A disfrutarlo De manera Cosecta ¿Sí? Cuando tú vas a aprender A dominar este pilar Ya sea en lo emocional En lo sentimental En lo mental Como también En lo espiritual Vas a poder dominar Esos tres pilares Pero siempre y cuando Estemos bien Como dice Con nosotros Mismos Cuando tú estás bien Contigo mismo Nada, nada De verdad Te vas a guardar Ni es rencor Es nada Es más Vas a estar tranquilo Vas a ayudar A más personas Es más Sin fijar Lo que tú tienes Vas a dar A las personas Conoce gente que Por más que tenga hijos Pero no se trae algo Siempre de la casa Y dice No ves Si no toma esto Come o servite ¿No ves? Y pero Para tus hijos No, ellos no comen Pero hay gente Que es así Siempre va a haber gente O vas a conocer gente Amorosa Cariñosa ¿No ves? Entonces ¿Por qué? Porque sin darse cuenta Uno ha entendido eso ¿Sí? Pero cuando no entendemos De verdad es Un trabajo de meses Años Inclusive puede durar Más de cinco años ¿Sí? Una anécdota que nos comentaba Un docente Bueno, en una ocasión Dice ¿No? Bueno, eran estudiantes En ese entonces Y resulta que se volvieron A ver después de cinco años ¿Ya? Y después de esos cinco años Uno estaba en el supermercado Y la otra persona Estaba en Bajando de su vehículo Y resulta ¿No? Que le ve y le observa Y dice Wow, tanto has cambiado ¿No? ¿Se acuerda? Cuando tú sales De la segunda etapa Que es del colegio Y te vuelves a ver De cinco años ¿Cómo está uno? Más mayor Viejito ¿Verdad? Más gordito Más pachón ¿No ve? Y le dice No, wow Tanto has cambiado Que el otro se sorprende Y tú te mantienes joven ¿Qué haces? ¿Por qué estás En esa misma En esa misma rutina ¿Qué haces? ¿No? Le pregunta Pues he aprendido A vivir sano Saludable Y le dice ¿No? Pero ¿De qué manera? ¿Cómo? Es como Estaríamos Más o menos Viendo a este paso ¿Cierto? Muy bien ¿Estamos hasta ahí bien? Así que tú Todos los días Tienes que programarte En las mañanas Decir Si hoy día No te ha ido bien Puedes cambiar Mira Si hasta mediodía No te ha ido bien Después de mediodía Para adelante Puedes programar Tu actividad Conozco gente Que dice Ay, no he vendido nada No me ha ido bien Dicen, a ver A ver De mediodía Cambiar ese pensamiento Y mencionar Muy bien Desde ahora No importa Sea las 3, las 4 Yo sé que me va a ir bien Tengo hasta las 8, 10 de la noche Voy a vender así, así, así Me va a ir súper bien Y tenlo por seguro Te va a ir bien Porque En una ocasión Llovía, ¿no? Como justo es días Hasta las 3 de la tarde Ya Y fuimos a hacer Algunas prácticas Y tú sabes Tienes que Gritar, ¿no ve? Promocionar Todo eso Y hasta que ya estás Pues, ¿no ve? Ya estás hecho Pomada Y al último esfuerzo ¿No ve? Vamos a esforzarnos Un poco más Ya vamos, vamos Culminando la noche A promedio A promedio Tipo las 8 de la noche De 8 a 8 y media ¿Qué crees que haya pasado? Nos hemos forzado de dinero Porque la gente venía y decía ¿Esto para qué? ¿No ve? ¿Esto para qué es bueno? Esto es Ya Mi cuñado tiene esto, esto Yo necesito esto, esto Y hemos vendido más de 7 Paquetes O sea, ¿recuerdas? La actitud Por más que se caima todo el día Ay, ya no, no ve Pero en la tarde A ver, se programa Te va a ir bien ¿Sí? Así que ¿Dónde está el primer paso? Aquí ¿No ve? Así que Ese pilar Tenemos que aprenderlo ¿Sí? El segundo pilar Es Déjate fuerte los aplausos El segundo pilar Es Ya un poquito de la mano ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer Para mantenerme Una vida saludable? Primero Ya hemos aprendido La actitud mental ¿Verdad? Segundo paso Tienes que mantener Actividad física ¿De qué sirve Ser positivo ¿No ve? Pero estás Una Basiquita ¿No ve? Pero no te acompaña Pues Por lo menos Tienes que Caminar Media hora ¿A quién no le gusta Caminar? Tienes que aprender A caminar Mira En En Trópico En Chapare Hace Que yo recuerdo Hace ocho años atrás Cuando éramos Peques Íbamos ¿No ve? Todos iban A pie Y también Íbamos En bicicleta Sacabas buenas Piernas Buenos ¿No ve? Pero hoy en día A ver Date una vueltita Por Trópico Todos tienen moto A la tienda En moto Al zío En moto Al parque En moto Al baño En moto Todo es moto De verdad Allá lo demás Bueno ¿Sabes? Es más agradable Porque vas al zío Estás nadando Sacas brazos Caminas Estás Ayudando a la circulación De la sangre ¿Qué más? Hay muchas cosas que puedes hacer allá Comes Frutas Bueno Bueno Ahora ya hasta esto se ha implementado Como aquí comemos pollo Allá también hay pollo ¿Verdad? Entonces Tenemos que aprender a Mantenernos en constante actividad física Por lo menos a la semana Salí a coser Dos veces Y si te cuesta ¿Por qué la gente espera peatón? Porque ese día Tienen tiempo de ir a caminar ¿No ve? Pero en la semana No tienen tiempo Porque uno está Con las rutinas de trabajo A la casa El estudio Que esto Que el otro El negocio ¿No ve? Así está ¿Qué tal si te levantas A las cuatro de la mañana? Ya mucho duerme Cinco ponle Cinco de la mañana Te levantas Tomas un vaso de agua tibia Tomas tu negro Bueno el café ¿No ve? El café negrito Y estás Ya En tu casa ¿Tienes patio? ¿Quién tiene patio en su casa? ¿Puedes coser por ahí? No necesitas cancha No necesitas gimnasio Por tu casa Ahí coser pues Si no tienes Por tu cuarto No sé Diez vueltas Dale ahí Y si tienes patio Que yo recuerdo Hemos hecho un Este ¿Cómo se llama esto? Para colgarte Ya Ahí Dos damas de palmera Nos hemos armado Y todos los días Nosotros nos colgábamos ahí Hasta que Se lo lleva el viento Ya Pero hoy en día Tenemos un árbol Y en el árbol Nosotros todos ahí Todos los días Ya Entonces eso te ayuda A que tu cuerpo También oxigene Ya Es muy importante Que hagas ejercicio ¿Qué más? La alimentación Tú tienes que elegir Tus hábitos alimenticios ¿Listo? No es comer todos los días Papa Fideo Chuño Pollo Carne Chorizo No, no, no Tienes que aprender A seleccionar ¿Listo? ¿Qué debemos comer Todos los días? Más cantidad De verduras Dos a cuatro Porciones De fruta Cereales Trigo Avena Lenteja Poroto Mote ¿Conocen eso? Es que Allá no ve Cuando fuimos No sé ¿Qué es eso? Nos dicen Ustedes no son del campo No ve más o menos Pero es bueno ¿Listo? A ver Comete una porción De poroto ¿Cómo vas a estar? Uy Ya no Sabían que También ayuda a desintoxicar Cuando estábamos En el cuartel Comíamos puro poroto Y en A media hora pasando Unas Ay no Estábamos cociendo Al baño ¿Ya? Entonces es muy bueno Pero ahí también Tenemos que aportar Tomar Agua ¿Listo? No es tomar Nomás Agua No es de acuerdo A tu peso Y a tu Estatura ¿Está bien? Y si Agua No estoy diciendo Se fresco Agua Mogonchinch Hervido No, no, no Agua Dile a tu lado Agua Y si no entiende Dile Has pasado química Dile H2O Dile Muy bien Y el cuarto pilar El cuarto pilar Es Complementar Conoce gente Que come y come Y nunca se harta Yo comía Dos, tres platos Bueno, cuando era Adolescente No me hartaba Y era Flaquito Como más o menos A ver Bueno, todos están aquí bien ¿Ya? Comía y comía No, de verdad No subía Nada Y mi mamá decía No, come y come Y nunca te harta Y nunca Subes Nada de eso ¿No ves? Entonces, ¿qué había pasado? Todos los días Fideo, papa, chuño Fideo, papa, chuño ¿No ves? Pero también es fuerte ¿Sí o no? A ver Tumbala uno de la ciudad Así que ¿Cuál había sido el detalle? El detalle había sido El cuerpo necesita El valor nutritivo De todo De todo De todo No solamente Vas a vivir todos los días Con papa, fideo y chuño ¿No? ¿Estamos? Entonces yo me dijo Ah, desazón no subía Bueno, entrando ya A esta actividad Ya me enteré ¿No ves? Así que Tú puedes complementar Ganoderma Con Espirulina ¿Quieres mantenerte Buen 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 físico? Ya te dije Todos los días Abajo, arriba Abajo, arriba Tómate espirulina Vas a tonificar La masa muscular Vas a estar en buena forma 90, 60 Ya no se vienta Vas a tener Brazos de Hulk Vas a tener Espalda de cargador Y si no quieres Cargar a nadie Carga una Azova de papa Y vas a sacar ¿Listo? Muy bien Regálate fuerte Los aplausos Vamos a la siguiente Y tenemos Dos factores Cómo uno Se enferma O cómo uno De verdad Llega a tener Problemas de salud La primera Son las Toxinas ¿Qué habían sido Las toxinas? Todo lo sucio Lo sucio Que está dentro Del cuerpo Dentro Zodeado De los órganos ¿Alguna vez han matado Cordero? Chivo Cuando le sacas La parte de su De su corazón Ahí zodeado ¿Qué cosa está? Grasa Y Viendo en tu situación Si tú le das Chichazón Pollo Fideos Chorizo Chuleta Todos los días ¿Cómo está Ese corazón Que tienes? Por eso Uno tiene Problemas de No del corazón No las suturas Sino Problemas de Circulación Sanguínea Por eso Uno le da Ataque Porque la sangre Ya no está Llegando Toda esa parte No está circulando Entonces Mira Por este factor Comes mucho Tal vez Mucha comida Cocida Mucha comida Chataza Y Los bolivianos Somos capos En esto Santa Cruz Nos gana Comen Por día ¿Cuántos platos Comen allá? Cinco Aquí en Cocha Siete le damos ¿Verdad? En Trópico A las cinco De la mañana Nosotros nos levantábamos Caldito Ya le estamos dando Siete de la mañana Desayuno A eso de las ocho Almuerzo Para que seas bien alimentado Nutrido Nos decía Vas a trabajar A eso de las diez de la mañana Su Sahara hora Y el pichu más Ya estás A mediodía Almuerzo A eso de las dos Lo que ha sobrado Pues Le estás dando A las seis Nuevamente A las ocho Ya le estás dando Nuevamente Pero no había sido No es cuánto comes Sino es cómo te alimentas ¿Listo? Mira Esa es la primera La segunda Es el desequilibrio Cuando el cuerpo Ya no puede Entonces automáticamente Va a empezar a Fallar Pero recuerda Esas son toxinas Hay también Tóxinas internas Las externas Ya lo hemos mencionado Como también está El medio ambiente Las internas Son también Las emociones A ver Enojate Todo el día Te va a ir mal De verdad Todo el día Te va a ir mal ¿Alguna vez Te has enojado? ¿Y alguna vez Has salido enojado De tu casa? Por eso dice No salgas enojado De tu casa Porque te va a ir mal Peor si discutes Con algún familiar En la casa Porque eso no es Agradable Y no es bueno Así que Si te has discutido No sé Volve a casa Y dile Disculpame Y a la tarde Comemos ¿Vale? Y te va a ir bien ¿Listo? Ahora Eso es una La otra Es también muy importante Cuidar estos Pequeños Detalles Que son los Químicos ¿Quién tiene celular Ahorita? Si está aquí Problemas Vas a tener A ver Un día No saques De aquí De tu bolsillo ¿Cómo va a estar Esta parte De tu piel? Caliente Va a estar ¿Por qué? Porque el mismo celular Tiene sus Zadicales Libres Que está De verdad Está penetrando A tu piel Y con el pasar De los tiempos Vas a tener Problemas De Piel ¿Conocen Señoritas Que se ponen Celera aquí? Aquí No sé dónde más Se ponen Pero Pero Lo adecuado Es que tú Lo pongas En tu cartera O si portas Un traje En tu Saco Pero siempre Ponlo la pantalla Hacia allá ¿Listo? Porque La camisa Es sencilla Y un dato Pasa ¿Listo? Así que Tenemos que aprender A cuidarnos La siguiente Vamos La siguiente Regálense fuerte Los aplausos Muy bien Ahí está El cuerpo El cuerpo Es el mejor doctor ¿Quién tiene Su médico? O tal vez Tenías Un médico Que siempre Te estaba Asesorando Te decía No vas a hacer esto Vas a comer así ¿No ves? El cuerpo Es el mejor doctor ¿Listo? ¿Quieres conocer A tu mejor doctor? Está a tu lado A tu derecha Está Tal vez Es el siempre Está a tu izquierda Está a tu atrás A tu delante Allá atrás Ah vos eres Le está diciendo No, no, no Tu mejor médico Eres tú A ver A ver Tras ese cuerpo Que tienes Ese es tu mejor médico Ese es el mejor cuerpo Que Dios te ha dado Y tienes que cuidar Tienes que valorar Y tienes que Apreciar ¿Listo? Muy bien El cuerpo es sabio Cuando hay un problema Vamos a pasar Al primer nivel Cuando el cuerpo De verdad De verdad Está empezando A acumularse De toda esa toxina El cuerpo es sabio ¿Listo? El cuerpo es bien sabio Cuando el cuerpo Tiene esa necesidad Total de desechar Vamos a desechar Mediante estas fases Por el sudor ¿Alguien alguna vez Ha sudado? O necesitamos ir a sudan No, verdad Todos hemos sudado Y tal vez va a sudarse Cien Pero Yo en mi concepto decía Los que sudan Los que transpiran Están mal Decía yo Cuando íbamos a jugar Deporte Todos sudaban Toda la camiseta Parecía Como si alguien Te hubiera mojado Con balde de agua Así Y seguía No sé de dónde sale El agua Pero seguía saliendo Y yo decía Este chico está mal Decía yo Están mal Y pero cuando yo Un poquito más veo ¿No? Esa parte Los que sudan Los que sudamos Estamos bien Porque estamos desechando Todo 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 La suciedad Del mismo cuerpo ¿Alguna vez Te ha entrado El sudor por aquí? Al ojo Y se ha venido Por tus labios Y has saboreado Que es rico Es sabor salado ¿Cierto? Y ese sato ¿Qué has hecho? Es toxina Y tenemos que desechar Inclusive Hay otra parte De la desintoxicación ¿Alguna vez Alguien ha llorado? No por alguien Sino has llorado ¿Cuándo has llorado? Igual Exacto Y también Estás desintoxicando Toda la parte Había sido Bueno llorar Bueno tampoco llores Todos los días ¿No ve? A la semana Unito Dos hitos Ya está bien ¿No? La orina También Si tienes Esa necesidad Anda No te aguantes Anda Porque puedes tener Problemas de infección Urinaria Más adelante Puedes Tener otros problemas En los varones Generalmente esto Sucede ¿Qué dice? Tiene inflamación De la próstata Y eso se llama Prostatitis Y en las damas También O sea Nadie es libre De las enfermedades En las damas Hay que tener Más cuidadoso Porque Ahí están Los quistes Miomas Fibromas Infecciones Hay muchas cosas ¿Verdad? O sea Todos tenemos Que cuidarnos No es solamente Los varones No todos ¿Estamos? Muy bien ¿Qué más? Desechar las flemas Si estás con un desfrío O te estás tomando Ximing O una pastillita De verdad Yo cuando estaba Probando las pastillas Empezaba a botar Después de un año Flemas oscuras A ver, a ver, a ver Más o menos Este color Está bien todavía Más oscuro Con sangre molida Yo decía Algo me está pasando Decía Y cuando empezaba A botar 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 Más Más tranquilo Hasta ya quería cantar Así que Todo es Bueno Botar ¿Listo? ¿Qué más? No te aguantes De ir a hacer Tus necesidades Hay gente Que dice No Es que solo tienes Que cruzar Y se te va a pasar Dicen A ver Te estás lastimando ¿Listo? Primera fase La segunda fase Si las toxinas No son liberadas Del mismo cuerpo Esto se va Un poco más avanzando Y el dolor También va a ser Más frecuente Y más doloroso ¿Listo? Cuando estamos Llegando a este lugar De verdad Todas las grasas Toda esa suciedad Ya se está acumulando En todas Algunas partes del cuerpo Y vas a tener Más malestares Te va a empezar A molestar Aquí Allá Y si ese problema Avanza Imagínate Llegar a esta situación Tercer nivel Y ya uno Aquí toma razón Dice No, no De verdad Tengo que ir Hacerme Mi chequeo médico Tengo que ir Hacerme La revisión Y cuando tú Vas al hospital Y el médico Te dice Lo sentimos mucho Porque esto Ya ha avanzado Tenemos que De emergencia Tenemos que Tenemos que Amputar Tenemos que Hacerte la cirugía Tienes que Entrar a esto Que al otro Y si no Lamentamos mucho Y bueno Tú decides ¿Quieres vivir O quieres morir? Así te hacen Asustar ¿Cierto? ¿Y qué dice? Hazme lo que sea ¿Ve? ¿Cuánto necesito? Y de verdad Uno ahí De verdad Se pone La mano al pecho Y dice ¿Cuánto necesito? ¿Qué he hecho Con mi salud? Con mi vida No era darle Nomás todos los días ¿No ve? Porque esto También afecta A tus riñones A tu hígado ¿Listo? Muy bien Vamos La siguiente Ahora Regálate fuerte Los aplausos ¿Quieres aprender Cómo descubrir Que está Una persona Mal? Muy bien A ver Saca tu mano Y vamos a hacer Esta dinámica Así es Los dos ¿Ya? Ahora Ahora Tocale al de al lado Así A ver Así Tocale Si está Húmedo Si está Transpirando Ya Tocale Primer pues De este voy a avisar Tampoco La carisis ¿No? Se va a enamorar De vos Si no Ya Si esa mano Está Transpirando Está Húmeda Problemas De hígado Problemas De ziñón No está Tomando agua Tal vez Mucho ¿No ve? De verdad Si te Escuece La mano Vas a Gazar Platita Hoy día Felices ¿No? Problemas De nervios Te arden Los talones Escozor ¿No ve? Problemas De hígado Y cuando yo Hice esta Práctica Y uno Me pregunta ¿No? ¿Y cómo Sabes Solo has visto Mi mano? Dicen ¿No ve? Es yatiri Chamán ¿No ve? No, no, no Si tu mano Está A ver Hace esto Vamos a hacer esto Más Así Ahora Ahícito Déjalo Y si ves Que tu palma De tu mano Está bien Pálida No hay ¿Ves? En la palma Hay tipos Ojito ¿No ve? Algunas Partecitas Y si no Ves eso Puede Puede ser Que tengas Inicios De anemia ¿Qué más? Tienes Poca sangre Y si te duele Estas regiones Estas partes De tu La parte De tu espalda Ziñones O tal vez Tienes un problema Más serio Te duele La cabeza Mucho estás pensando ¿Verdad? Falta de oxígeno No estás tomando agua No te estás alimentando bien ¿Te das cuenta? ¿Te duele aquí? No es que estás esperando Son Tal vez Tengas Acidez Gastritis Inicios De gastritis Tal vez Te arde Toda esta región ¿No ve? Todo hasta aquí Gastritis Problemas De verdad Tienes muchas cosas Que mejorar Tienes Estas región Generalmente En las damas ¿No? Escuché casos Que Toda esta región Les empieza a doler Problemas de matriz ¿No ve? O sea Te das cuenta Hay muchas cosas Que aprender Ah Ahora ya sabes ¿No ve? Vas a ir a tu casa Y vas a ir a Medirles Probarles la salud Ah Tú estás así Necesitas Limpiar tu cuerpo ¿Con qué vamos a limpiar? Con ganoderma ¿Y con qué vamos a proteger Ese cuerpo bello? Con espirulina ¿Con qué vamos a limpiar La sangre? Espirulina Porque ese cuerpo Primeramente Tiene que limpiar Luego tiene que Equilibrarse Protegerse Y nutrirse Con Espirulina ¿Listo? ¿Cómo me tengo que cuidar? ¿Cómo tengo que limpiar Ese cuerpo? Puedes elegir El sabor que más te agrada Puedes tomar café negro Que es a ver Bueno no tengo acá Pero ya Este café ¿Listo? Café con leche Y si no te gusta esto Puedes cambiar por el vita café Pero no tomes en la noche Peligroso es en la noche Puedes tomar Este café light Puedes tomar Te late Puedes tomar Limón De verdad Eso te va a ayudar A limpiar tu cuerpo ¿Estamos? Muy bien Y para poder Equilibrar Puedes elegir El kokoshi Puedes elegir El shimoka O también puedes elegir El nutrisi Y ahí cito También acompaña Que es el cordyceps Y la melena de león Que es parte Como sus primos Ponle ahí ¿Listo? Para estar Bien, 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 bien Bien protegido Bien fuerte Tu sistema inmune Tu sistema de defensa Bien alto Bien elevado Ni un desfriote Ni nada Espirulina más Ganoterapia completa RG GL Espirulina Solamente Tú cambias El sabor Nada más RG GL Espirulina En la mañana En la tarde En la noche Y no te olvides Tomar agua ¿Quieres Tener personas Saludables? Primero Un vaso De agua Tibia Luego RG GL Espirulina Terminando eso Otro vaso De agua Tibia Ahora digan A mí no me gusta El agua Digan ¿Quieres mejorar Pero? Entonces tienes que Tomar pues ¿Quieres mejorar? Tienes que Tomar Porque el agua Va también Ayuda a la parte De la limpieza Como también A la parte De la oxigenación ¿Listo? Muy bien ¿Qué más tenemos? Vamos a conocer Ya para finalizar Bueno, esta es la primera Teoría Ya hemos aprendido Cómo uno se enferma Bueno Aquí también tenemos La segunda teoría Aquí tienes que entender Bien Porque la gente Dice Tu café me ha hecho mal Dicen A ver ¿Para qué me has dado? No, no, no El ganoderma Apoya al cuerpo O sea Tú te tomas esto Va a apoyar A tu cuerpo Y el cuerpo Se va a encargar De todos los Problemas de salud ¿Estamos de acuerdo? Muy bien ¿Hasta ahí estamos bien? Listo Preguntas Dudas Al final Listo Muy bien La tercera teoría En esta teoría Tienes que comprender Que Toda persona Tal vez tiene un problema Muy avanzado O ya tal vez Tiene un problema Que le está sucediendo Hay que empezar A darle de lo Poco A más ¿Listo? Pero también Tiene que uno Estar consciente De decir Bueno Si yo voy a tomar Este café Voy a tomar Por eso dice Tienes que creer Ya Voy a tomar Con un sobre Listo Me voy a mejorar Y te vas a mejorar Pero hay gente Que ese café A ver Dame siempre Voy a tomar Diez sobres ¿Ve? Toma diez Y no le hace nada ¿Por qué? Porque Recuerda Emocional Físicamente Tu cuerpo va Va a rechazar Entonces Tienes que creer ¿Conoce gente Que dice Con ese capuchino Yo me he mejorado De verdad Hasta con un Vaso de capuchino Algunos han tenido Efectos Mareos ¿No? Ya Listo Muy bien ¿Estamos bien? Muy bien Vamos La cuarta teoría En esta cuarta teoría Tienes que comprender Que tenemos que Dar El producto El suplemento De a poco A más No es darle directamente Tres sobres Ha dicho Listo Toma Se le vas a dar No sé Va a ir al hospital Y te va a decir Ese tu café ¿Qué dice De a poco De a poco A más Y si el problema Es un poco Más avanzado Aumenta la dosis Un sobre Pero empezar De medio sobre Medio sobre LG GL Espirulina Y cuando ya El cuerpo se adapte Porque el cuerpo Tiene que adaptarse Una vez Adaptado Ya el cuerpo Va a recibir Un poco más Ya le vas a dar Un sobre Un sobre Un sobre Y en la siguiente ¿Quieres mejorar De verdad? Cinco sobres Cinco sobres Y el cuerpo Va a estar cada vez Cada vez más fortalecido Se va a empoderar Y Y el COVID Le va a llegar ¿Listo? Muy bien Hasta ahí estamos Muy bien ¿Verdad? Muy bien La gente pregunta Pero ese café Me ha hecho así A este ya te he dado La respuesta Para cualquier problema Problemas de gastritis Vesícula Diabetes ¿Qué más han escuchado? Acidez De los pulmones Ahí para los problemas De los pulmones Tienes que aumentar Cordyceps Y Shimin ¿Listo? ¿Para cuál más quieren? Para el corazón Ya hemos hablado Shimoka Ya el Shimoka es bueno Para el corazón ¿Ya? Para el colesterol Café dos en uno Shimoka Ahí va a aumentar Le Cordyceps O mucho mejor Melena de león Espirulina ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Vamos Ahí está Tú tienes que Aprender a elegir Tu hábito alimenticio ¿Quieres estar saludable? ¿Qué tienes que comer? Ahí está Todo lo que hemos mencionado A un inicio ¿Verdad? Muy bien Ahora la pregunta es ¿Cómo tengo que tomar? Pasando cuántos días Cuántas horas ¿No ves? Tú puedes tomar Desde el momento Que te levantas Un vaso de agua Tu producto ¿Quieres tomar En la media mañana? Puedes tomar No hay problema Puedes tomar en la tarde Puedes tomar Puedes tomar en la noche Puedes tomar No hay horarios ¿Listo? Esto no es medicamento Son suplementos ¿Listo? Esta es una teoría De la espirulina En realidad Tú tienes que investigar Acerca de la espirulina ¿Qué propiedades Tiene? A lo que te voy a Comentar La espirulina Te va a ayudar A limpiar la parte De la sangre ¿En cuánto tiempo Botamos O eliminamos Toda la suciedad De la sangre? Seis meses En dos días El cuerpo Va deteriorando Lo que ya no sirve ¿Listo? Pero nosotros Cada día Tenemos que limpiar ¿Quién tiene Su coche? Movilidad ¿Tú cambias De aceite Cada dos meses O cada mes Se cambia? Cada mes ¿Le pones Agüita todos los días O al año uno? Todos los días Bueno Depende ¿Cómo está Ese caso? Pero a ver Cambiarle al año uno ¿Le vas a fundir El radiador ¿Sí o no? Y tu cuerpo Tú no le das agua ¿Qué le estás dando? Chelas Frías ¿No ve? ¿Y eso te va a ayudar? No Tienes que tomar agua ¿Listo? Muy bien ¿Qué más tenemos? Ahí está Lo que es bueno Para tu cuerpo Es bueno Para tu Cara ¿Quieres estar Más guapo De lo que ya eres? Y los demás Ahí nomás Así nomás Les quieren Tienes que hacerte Mascarilla A ver Hazte mascarilla Tu piel va a estar Como A ver Como Como la nalguita Del bebé ¿Alguien ha tocado? Y si no Hazte uno Mentira Préstate un bebé Y Suave Su pielcito Su Manito Suave Ya Suave Te pones Mascarilla Y tomas Tu piel va a estar Suave Todos van a querer Tocarte De verdad Te sientes más Tu autoestima Sube Y Cuando yo estaba Empezando a consumir Yo tenía acné Granos Ya Yo veía En el espejo Yo quería Reventar Todo No sé Zaspar Pero son problemas De Internos Ya Como también Problemas De Hay que equilibrar Problemas Hormonales ¿Listo? No es por Cuánto Queso Come No es eso ¿Está bien? Son Desequilibrio Hormonal Y Aquí adentro Está sucio En el colon Y eso Reflejamos Dice ¿Dónde? En la cara ¿Quieres estar Más lucidum Seduciente Sadiante Más galán Más guapa Hazte Digo Hazte mascarilla Hazte mascarilla A ver En la semana Hazte tres Pucha Al lunes Va a estar brillando Todos van a querer Estar contigo ¿Listo? Muy bien Dégalate fuerte Los aplausos Vamos Y la pregunta es ¿Quiénes pueden consumir? Dile a tu lado ¿Quiénes pueden consumir? Dile Ahí está Tenemos Mujeres embarazadas En la sala Bueno Tal vez No sabes Pero tal vez Estás ¿No ves? Pueden consumir Porque esas personas Tienen un nuevo ser Que están En estado de Formación Y mira Una mujer de verdad Necesita Cantidad de vitaminas Porque el nuevo ser Que se va formando Que se va desarrollando Absorbe La mayor cantidad De calcio De los huesos De la madre Por eso Cuando la madre Bueno Cuando da a luz La madre Está así Y dice ¿No? Tres días de deposo Después puedes irte a tu casa Ahora ya sabes ¿No ves? Así que ¿Quieres? Tal vez tienes tu cuñada Tu no sé Dile ¿Quieres salir ahora mismo O quieres Salir de una semana? Ahora mismo Listo Vamos a tomar esto Esto vamos a tomar ¿Listo? Mujeres embarazadas Y los que embarazan También pues Tienen que tomar Vita café Cordyceps Espirulina Para que Si quieres ese bebé Choco Guapo Zubio ¿No ves? Tienes que darle Ganoderma y espirulina Mucha gente decía ¿No? No tomes ese café Tu hijo va a ser negro Moreno va a ser tu hijo Pero ¿Sabes? Hemos conocido gente Que Consumiendo estos suplementos Sus hijos son más chocos Por poco no desconocemos Porque no parecen a los padres En serio ¿Han tenido casos? ¿Quién ha conocido Una persona Consumiendo los suplementos Pero Su hijo más guapo Ahí está ¿No ves? Y si no Compróbalo Infantes Los niños Adolescentes Personas enfermas Los adultos mayores Los estudiantes Todos ellos pueden Consumir Los matrimonios Para que tengan Un matrimonio Feliz Y seguro Luna de miel ¿Para qué te vas a llevar Una bolsa? Lleva tu caja ¿Sí o no? Más Una noche Durante ¿Te imaginas? Pero Felices los tres ¿No ves? Muy bien ¿Qué más tenemos? A ver Algo rápido Te voy a comentar Algo Rapidito Mira Yo estaba estudiando En la área De la medicina En la universidad Tenía problemas De salud Cuando De verdad No había pensado Ni llegar a ese extremo Pero hemos llegado Bueno ¿Qué ha pasado? De un desepente Bueno Hace cinco años atrás Yo tenía problemas De la espalda Cuando yo me hago Hacer un chequeo Unas de visión Me dice Tienes que hacerte Lo más rápido posible Un tratamiento Porque esto se va a avanzar Y se va a complicar Entonces a veces Como seres humanos Decimos Se va a pasar Decimos ¿Cierto? Un dato no más es Yo también decía eso Pasaban dos años Tres años Ya en el tercer año Ya el problema Ya era complicado Porque El dolor ya era más fuerte Ya no podía agacharme Ya no podía sentarme Entonces Fui al hospital de emergencia Tú sabes ¿No? ¿Quieres mejorar rápido? Una inyección Dos inyecciones por día ¿Aguantarías? Así es caminando Después Dos semanas En el día Dos inyecciones Tabletas ¿No ves? Entonces yo decidí Dejar todo eso Y dije Me voy a curar Con algo natural Por eso venía a la ciudad A tomar esos mates ¿Tú crees que me ha gustado Tomar esos mates Todos los días? A ver Anda cómprate Ahorita ya no venden ¿No ves? ¿O sí? Bueno Venden A ver Anda a probar Pues Anda a probar ¿Cómo vas a estar? No sé Ya Pero Pasa un año más Mi caso Se ha un poco más Se ha empezado A empeorar Estando en la universidad Desde ya no aguantaba El dolor Era insoportable Tuve que ir A emergencias Hacerme sacar Radiografías IOC Todas Cositas Y buscaba Maneras De mejorar Mi salud Pero Con tabletas Ya estando en la universidad En ese lapso de tiempo Conocí Este proyecto Esta actividad Y conocí este café Me tomé este café Una taza de café Puede cambiar tu vida ¿Se acuerdas? Y me tomo Esa noche No podía dormir Desde ese momento Yo sentí los beneficios Y averiguaba ¿Listo? ¿Listo? Entonces Uno Yo mejoré problemas De la vista Usaba lentes Ahí Nos estamos Haciendo Ojo terapia ¿Recuerdas que tenía Ajné? Bueno Vamos a ver Si se ve aquí No hay Bueno Aquí está Una foto Con una mascarilla De espirulina Ahí está Esa es una vida Que tenía Así de guapo Llegué a Dexene Pero puede ser Más guapo En Dexene Si es que tú Consumes 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 ¿Listo? Y no solamente eso Tenía un accidente Hace dos años atrás En esta parte De mi brazo Y bueno Ese Esa arma blanca Llegaba hasta mi hueso Y la sangre Bueno Yo no me di cuenta Pero Estaba con una chompa Y sentía Que algo Choseaba Me fijo Toda esa parte Sangre Me subo La sangre Disparaba Ya Entonces yo quería Ver qué hay Qué ha pasado Estaba asustado No podía mover Esa semana Lo desinfecto Lo pongo café negrito Ahí está Abajito Lo pongo café negrito En dos a tres días Ya estaba empezando A degenerar La parte de la herida En una semana Aproximadamente Dos semanas Ya empezó a degenerar Actualmente Puedo hacer movimientos Normal ¿Listo? ¿Qué más? No solamente eso Sino que hemos También mejorado Problemas de defensa Sistema de inmune Generalmente Cuando estudiamos Un estudiante Se alimenta bien ¿No? ¿Qué cosita comemos? Pilfrut Nosotros comíamos Crackets Con pilfrut Tres Crackets Ya estaba lleno Pero más adelante Uno se enfermaba Con problemas De acidez Problemas de gastritis Bueno A veces no desayunamos ¿Sí o no? O todos desayunamos Bueno Ahora sí ¿Verdad? En casa Pero antes No Era otra historia ¿Listo? Muy bien Bueno Esa es una parte De la historia Que les acabo De compartir Esto es Lo que te puede suceder Si tú vas a tomarlo De manera Muy comprometida Con la parte De tu salud Con la parte De tus seres queridos Si de verdad Quieres ayudar Puedes salvar Una vida más En ese año Hemos perdido Un familiar Y bueno Pues Desde ese momento Hemos tomado Conciencia De de verdad Darle producto A todos Todos tienen que consumir Porque ahí dice Todos ¿Cierto? Y para todos Es DXN ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Por qué? Tienes que